Hola amigos del Santuario Rosa Mística, hoy comenzamos este itinerario en el capítulo 1 en el que Silvia nos va a comenzar a contar un poco sobre la vida de Pierina Aguil. Antes de comenzar Silvia yo quisiera que nos contaras algo que me quedó sonando y es con respecto a ese proceso de conversión que tuvo la familia Manosalva. Claro, vamos con calma, ayer anunciábamos que vamos a tener a los custodios del Santuario para entrevistarlos directamente y ellos nos contarán de viva voz cómo fue todo este proceso, pero por supuesto te voy anticipando algo y a ustedes también amigos del Santuario. Cuando Juan de Dios y Luisa fueron testigos de esta manifestación, de esta revelación de la Virgencita María, aquel 20 de septiembre de 1998, pues iniciaron todo un proceso de conversión motivados por muchos mensajes que llegaban a su corazón, por deseos santos puestos por el mismo Jesús en su corazón y el fruto más lindo y más importante de esta conversión fue el diaconado de Juan de Dios. Juan de Dios, siendo padre de esta hermosa familia, sintió el llamado en su corazón a esta vocación y con el apoyo de su esposa, doña Luisa, empieza muy juicioso y de manera muy sobresaliente hacer sus estudios para ser diácono. Entonces él después de muchos años de matrimonio pasa a ser diácono y a dedicarse del todo a la iglesia. Así es. Y es el diácono del Santuario. Todos los peregrinos, todos los que vamos a ese pedacito de cielo en la tierra, todos somos bien recibidos siempre por él. Es invaluable tenerlo en el Santuario, sentarse a hablar con él, recibir la guía espiritual de él, cuando lo unge a uno. Bueno, yo les estoy anticipando muchas cosas, pero ya tendremos la oportunidad de oírlo a él directamente, de oír a su esposa, de oír ese sacrificio también de doña Luisa como esposa, apoyándolo. En alguna oportunidad en el Santuario conversaba con él y el él me contaba cómo era ese esfuerzo, esa dedicación, esos estudios que él tocaba hacer, porque pues igual él seguía trabajando y respondiendo por su familia. Y desde luego, no lo sé, pero intuyo que doña Luisa estuvo todo el tiempo apoyándolo y sacrificándose, estando pendiente de sus hijos, de las labores de la casa, para darle paso a él, para que llegara su vocación. Bueno, una vocación tardía llaman, que puede llegar en cualquier momento a cualquier persona, qué interesante. Así es. Pero bueno, empecemos nuestro recorrido. Cuéntanos entonces cómo vamos a comenzar este itinerario. Bueno, hoy vamos a hablar en este primer tramo, el primer ciclo de apariciones de la rosa mística Pierina Gili, que van desde 1944 a 1950. Vamos a dedicarnos a conocer un poquito a Pierina. Pierina Gili fue la mayor de nueve hijos. Ella a los siete años quedó huérfana de su padre. Su padre murió en la guerra. Y a causa de esto, su mamá empezó a vivir una extrema situación de pobreza que la obligó a entregar a Pierina en un lugar de huérfanas. Un lugar de huérfanas que estaba al cuidado de las hermanas esclavas de la caridad. A pesar de esta situación tan difícil, Pierina en ese momento y en ese lugar encuentra paz, desde luego ahí arranca Pierina con esa devoción y con ese amor a la Virgen. Desde chiquita. Imagínate vivir con las hermanas religiosas, le enseñaron a rezar el rosario, le enseñaron a hacer muchos deberes. Vivió feliz a pesar de la circunstancia tan adversa, pero resulta que la mamá de Pierina contrae nuevamente matrimonio, vuelve y se casa. Y se casa con un señor que fue un excelente padre. Volviéndose a casar, pues van por Pierina a este lugar y ella se vuelve a vivir con ellos, con ellos y con sus hermanitos. En ese momento, Pierina pasa unos momentos muy lindos. Ella lo describe en su libro, pero resulta que el padrastro a quien quería, Pierina, le cogió un cariño también muy grande, enferma. Enferma gravemente y a causa de su enfermedad, pues deja de trabajar. Es la fuente de ingresos de la familia. Entonces la mamá vuelve a tener una situación penosa de pobreza. Y toman una decisión y es irse a vivir, digamos, como una especie de inquilinato al lado de otra familia. Esos días fueron muy duros para Pierina. ¿Cuántos años tenía? Yo creo que probablemente podría tener entre unos 11, 12 años. Y entonces fueron muy duros, además porque empezó a sentir los peligros del mundo. El padre, jefe de familia de la otra familia de este inquilinato, intentó abusarla sexualmente. Pierina en ese momento solo acude a la Virgencita María. Pierina muy asustada busca a la mamá y finalmente le cuenta toda la verdad a la mamá. La mamá cae en llanto, las dos se arrodillan y empiezan a rezarle a la Virgen en acción de gracias por haberla salvado de ese peligro. Tan conmovidas por ese suceso, Pierina decide voluntariamente a esa edad consagrarle su virginidad a la Virgencita María. Entonces, así transcurrió la infancia de Pierina. Muy dura, muy dura. Enfermedad, huérfana, intentos de abuso. ¿Qué continúa? Ya, Pierina pues empieza su adolescencia. Se hace una jovencita. ¿Y qué jovencita tan linda? Hermosa, vanidosa y empieza a tener amistades, amigos, amigas que le invitan. Le invitan a fiestas, le invitan a jugar, le invitan a la vida que ofrece el mundo. Le encantaba, había una debilidad. Las joyas. Le encantaba ponerse collares, aretes, le encantaba. De hecho, se detiene en una narración en su diario en donde dice que había una fiesta en donde ella quería lucirse y quería llamar la atención de todos. Entonces, luce un collar muy lindo y ella estaba muy pendiente y muy enfocada en que su collar era lo que le iba a permitir que la gente se fijara en ella. Y se va para la fiesta y pasa buenísimo y efectivamente logra llamar la atención de todos. Pero al final llega a su casa, se quita el collar y empieza a sentir una angustia, un vacío, una desolación profundísima. Eso es lo que pasa cuando uno pone la atención en las cosas del mundo. Eso me estaba imaginando. Digamos, me estás describiendo una persona y me la imagino en esta época, viviendo en ese mundo, llena de vida, llena de ganas de salir, de divertirse, de pasarla bueno. Sí. Y al final siente eso, siente esa profunda tristeza en su corazón y dice, ¿por qué me siento así? Llamé la atención, estuvieron pendientes de mí, lucí este collar, pero algo me pasa. No pudo dormir, se sentía muy mal y al otro día lo primero que hace es levantarse a buscar la confesión. Llega al sacramento de la reconciliación, una confesión de vida como hace uno ahora. Se arrepiente de todos sus pecados. Y saliendo la confesión, ella llega otra vez a su casa y hace una promesa muy decidida y es, cambio mi collar por una camándula del rosario. Una linda camándula del rosario que tenía, que se la pone y la luce a partir de ese día como lucía, o mejor aún, más orgullosa, el collar ese que tenía antes. Entonces dejó todas sus joyas y arrancó con su rosario. Con su rosario y lo rezaba todos los días. ¿Empezó a sentir una necesidad de rezar el santo rosario todos los días? Bueno, eso nos pasa a muchos. Cuando la conocemos nos dan ganas de rezar el rosario todos los días, ¿no? Así es. ¿Y cómo le cambia la vida a uno rezar el rosario todos los días? Totalmente. Es impresionante. Pues eso pasó con Pierina. Pierina, pegadísima a su camándula, rezando el rosario y desde luego la Virgencita María desde el cielo con ella, pues empieza a cambiar, empieza a dejar a un lado esa vanidad, empieza a dejar esa soberbia. Claro, yo me imagino que esto es todo un proceso, eso no pasa del día de la noche a la mañana, pero ella siente nuevamente en su corazón el ofrecimiento, un ofrecimiento a la Virgen María y decide ofrecerle castidad. Hace votos de castidad y a cambio de eso le pide a la Virgencita que le dé fuerzas y que le aleje la tentación. Es que me imagino que eso no es fácil, ¿no? Digamos, nos pasa a nosotros, me imagino que en ese momento, Pierina, sufrir todo este proceso de alejarse del mundo y convertirse, digamos, sin buscar esa santidad y la castidad, pues hace que se llenen tentaciones, haya muchas tribulaciones. ¿Cómo era eso? Claro, el mundo te jala y cuando tú tomas una decisión de esta manera, pues con más razón el mundo te persigue. Pero Pierina muy inteligentemente decide decirle a la Virgencita ayúdame, aléjame las tentaciones, te ofrezco esto y quítamelas porque soy débil. Yo creo que acá hay un acto de humildad muy importante. Reconocerse débil es el primer paso para dar camino a la santidad, como tú lo decías. Uno mismo no cambia, uno mismo no tiene la fuerza para abandonar el mundo. Ella se refugió a la Virgen María. A los 18 años entra a trabajar, entra a trabajar en una guardería. Esta guardería le quedaba lejos de su casa y entonces tenía que hacer un recorrido más o menos largo de su casa al trabajo. Y en este recorrido, ida y vuelta, pues un joven se enamora de ella y empieza a acompañarla todos los días y a hablar y a hablar y a hablar con Pierina. Y ella se sentía entusiasmada porque pues finalmente tenía su debilidad y era llamar la atención. Finalmente este jovencito decide declarársele y le dice, Pierina, quiero casarme contigo. Me quiero comprometer contigo y quiero tener algo serio contigo. ¿Qué pasó? Pues ahí sí se asusta porque dice, esto es en serio, también debo tomar una decisión y decirle algo a este joven. Ella, imagínate, curiosamente, Pierina siempre tuvo un confesor a partir de ese momento en que se confesó después de esa fiesta y un director espiritual. Entonces ella acude a él y le dice, mira lo que me está pasando, yo no me siento plena, no siento que mi vida, que mi vocación sea el matrimonio. ¿Qué sientes, Pierina? Y el director la acompaña con los ejercicios espirituales y ella siente la voz de Jesús. La voz de Jesús que le dice, Pierina, te quiero para mí, quiero que seas mía. Pierina. Y Pierina oye esto y ella dice, ese es el llamado a la vocación de la vida religiosa. Pero ¿qué pasa? Digamos, ella arranca decidida a presentarse a los institutos religiosos, que no era fácil en esa época, ¿no? Pero empieza a enfermarse. Empieza a enfermarse de amigdalitis, empieza a sufrir de asma, empieza a sufrir una serie de enfermedades que siempre truncaban en la entrada de Pierina al instituto religioso que fue. En algún momento en donde pudo lograr su salud, recuperar su salud, estaba ya un poquito estable, aunque siempre fue una niña muy débil y posteriormente en la edad adulta también lo fue, logra conseguir otro trabajo. Se va a ayudarle al sacerdote, al párroco del pueblo, que se llamaba Giuseppe Prondini. Él era un sacerdote que vivía con su madre, su mamá era cieguita y necesitaba de la asistencia y de la ayuda de alguien. Entonces Pierina llegó a trabajar con él y fue también un periodo de tiempo muy lindo para Pierina porque ella complementa lo que había vivido cuando estaba en este orfanato con una vida ya mayor, donde con la guía de un sacerdote entra en oración, entra en un camino espiritual importante. Él dice, yo veo esto con resignación y siento que es un aliciente al no poder haber entrado al convento. Mi Dios me ha mandado esto para yo poder tener esta cercanía a él y conocerlo. Efectivamente así pasa. Pierina trabaja ahí hasta los 26 años, pocos meses después de la muerte de la mamá del sacerdote. El sacerdote no quería dejarla ir, se opuso mucho. Y resulta que Pierina, con la ayuda de su confesor, logró que fuera admitida a un convento. Entonces ella con esto le dice al sacerdote, tengo que irme, ya estoy admitida, me voy a ir al instituto religioso. Pero justo antes de entrar vuelve y enferma. Enfermó como por poco tiempo y después es llamada para trabajar como criada y asistente en un hogar de enfermos que se llamaba Villa Bianca. Acá, este hogar estaba al cuidado de una orden que era la orden tercera de Carmelita, Carmelitana, la orden tercera de Carmelitana. Y eran unos enfermos que tenían, Pierina lo describe como enfermedades en su piel, llagas, heridas, que tenían, estaban infectadas. Entonces a Pierina le tocaba bañarlos, asearlos, asistirlos. Y un esfuerzo impresionante. Pierina decía, a mí me daba de todo. Tener que cuidar a estos enfermos que estaban con sus brazos y sus extremidades llenos de heridas, para mí fue un sacrificio muy importante. Yo no quería hacer ese trabajo. Me costó mucho. Pero nuevamente, ella pegada a su confesora, a su director espiritual, él le dice, acepta todo Pierina, acepta todo y ofrécelo a Jesús. Ofrécelo a Jesús y tienes que empezar a entender que todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios. Y esas palabras, a Pierina se le caron grabadas, de hecho, las pone muchas veces resaltadas en sus notas, porque ella dice, todo proviene de Dios. Y si todo proviene de Dios, es para algo. Luego de esto, ella logra ser admitida nuevamente a la orden terciaria de Carmelitas. Ok. Porque eran quienes estaban al cuidado de este hogar de enfermos, pero nuevamente se enferma. Nuevamente se enferma y no puede, pues, volver a este convento. Decide, ella entiende, ella dice, Señor Jesús, ¿qué es esto? Yo he sentido que tú me dices que me quieres para ti. Hago todos estos intentos y no se logra. Muy frustrada en su casa, ella en ese momento dice, Jesús, te ofrezco todo esto en reparación de los pecados de las almas consagradas. Todo este recorrido, conociendo esa infancia y juventud de Pierina, donde nos muestra tanto dolor, tanto sufrimiento, tantas tentaciones además que se le presentan. Hay unos temas que los invito a que reflexionemos sobre ellos. Uno es esa vida de dolor de Pierina desde muy joven, donde queda huérfana, donde está sufriendo enfermedades permanentemente. Pero desde muy joven entrega esto a nuestro Señor y se entrega también a la Virgen María de la mano del Santo Rosario. Eso es uno de los puntos que quiero rescatar. El otro punto es esa frustración y dolor que puede estar sintiendo Pierina al ver que no puede cumplir su sueño. Ella quería y sentía que quería ser religiosa, que quería entregarse en todo al Señor y por muchas razones no podía entrar. Siempre había algo que la truncaba. Y ahí hay algo muy importante y es, yo cuando leía el libro, en estos capítulos especialmente, yo decía, Dios Santo, Virgencita María, ayúdanos a entender la voluntad de Papa Dios. Dios, fíjate que ella un poco hacía esto, confiada en que el Señor le había dicho, te quiero para mí, quiero que seas mía. Y si tú sientes que Jesús te dice eso, pues ella pensaba que su misión era ser religiosa. Fíjate cómo uno se puede equivocar en interpretar la voluntad de Dios. Pensando inclusive que mi voluntad es la voluntad de Dios y resulta que no es así. No es así. No es así. Y pese a que sean también deseos santos, o sea, qué mejor deseo, qué mejor deseo santo que ser religiosa. Sin embargo, como lo veremos más adelante, no era la voluntad de Papa Dios que pidiera fuera religiosa. Bueno, amigos, con eso terminamos este primer episodio. Los invitamos nuevamente a que se suscriban, le den like a este video y lo compartan. El próximo sábado nos encontraremos con otro episodio de este itinerario de Pierina Aguil. Hasta luego, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!